Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Se han acertado con los premios de la Lotería del Risaralda. Llega el momento más esperado, pero antes pedimos autorización a nuestra delegada para sortear el premio mayor de la Lotería del Risaralda. Delegada, ¿autoriza usted? Sí, se autoriza. Autorizado este sorteo de nuestro premio mayor de la Lotería del Risaralda. Así que no demos más espera. Suerte para todos ustedes. Y hoy, viernes 6 de mayo del año 2022, en este sorteo 2742, inicia el sorteo de las deloteras para conocer el número de nuestro premio mayor. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Tres por completo. Y el número ganador es 5, 2, 5, 4, de la serie 115. Repetimos, 5, 2, 5, 4, de la serie 115. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.